Yo estoy a favor de que se incluyan temas ambientales en la consulta popular llamada por Lenin Moreno. Sin embargo, la pregunta de Yasuní, creemos que como Yasuníos es bastante ambigua, creemos que no resuelve la problemática y hemos pedido a la Corte Constitucional que haga aclaraciones sobre esta pregunta. Queremos saber realmente si beneficia a los pueblos aislados, si realmente beneficia a la naturaleza, si realmente beneficia al cambio climático o si es simplemente una estrategia más de propaganda. Por eso le pedimos a Lenin que cambie la forma de actuar del anterior gobierno y que ahora haga realmente la diferencia.